Muchas gracias. Lo primero es agradecer a Funseam la invitación a participar en el foro. Antes de entrar en lo que es puramente la diversificación internacional en transmisión, sí que querría parar en tener una primera visión de la realidad que supone la valorización y la internacionalización para la industria, para las empresas españolas. En esta gráfica podemos ver cuál ha sido la evolución de los ingresos generados por las empresas del IBEX 35 en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Como pueden ver, hace 20 años solo el 25% de los ingresos del IBEX procedía del ámbito internacional, hace 10 años era el 50% y ahora es más del 65%. Eso creo que da una imagen clarísima de cuál es la evolución y la importancia de la diversificación internacional para la industria española. El tema cambia un poco si hablamos sector a sector y cuando vemos, no sé si se puede ver claramente, arriba a la derecha, qué porcentaje de ese negocio internacional proviene del ámbito internacional en los distintos sectores, vemos que en petróleo y energía solamente el 40% de los ingresos viene generado desde el ámbito internacional y ahora quería profundizar un poquito el por qué puede ser esta diferencia y también en el caso de la transmisión de electricidad. Evidentemente, la transmisión de electricidad es una infraestructura crítica, es la columna vertebral de un sistema y podemos entender que el nivel de liberalización que cada país quiera hacer de esa columna vertebral es diferente y puede condicionar el acceso o no del inversor privado a esas actividades. De hecho, en función del nivel de liberalización y si hablamos en el sector de las actividades de generación, transmisión, distribución o comercialización, vemos que hay diferentes grados de evolución y eso va a condicionar qué alternativas de inversión hay para el desarrollo de inversiones internacionales. El modelo habitual y el que defiende la Unión Europea es el modelo TSEO, es el modelo de un transportista y operador del sistema único con toda la batería de actividades dentro del sector liberalizadas, pero como veremos, bueno, pues hay otros continentes, otros países en los que ese nivel no es así y por tanto condiciona las opciones de inversión internacional. Por tener un ejemplo ilustrativo de esa realidad que nos encontramos, una vez que analizas el mundo podemos ver que el continente americano pues claramente está más liberalizado y con una u otra metodología permite la inversión privada en actividades de transmisión eléctrica, también Europa Occidental, pero en términos generales en África, Asia y Europa y del Este pues esa opción es menos factible porque los países optan por un entorno, por un sistema eléctrico mucho menos liberalizado y por tanto la transmisión que suele ser la última actividad del sector eléctrico que se liberaliza no permite la inversión privada. Con lo cual cuando hablamos de internacionalización de la actividad de transmisión de electricidad pues vemos que el entorno está relativamente acotado. Cuando hablamos de inversiones en este ámbito, evidentemente estamos hablando de inversiones de infraestructuras de muy largo plazo. Las inversiones, por ejemplo, que Red Eléctrica realiza en el Perú son concesiones a 30 años vista, con lo cual se debe tener en consideración una serie de criterios bastante importantes que te garanticen esa estabilidad a lo largo de los 30 años o del largo plazo de una inversión en infraestructuras como la transmisión de electricidad. Nosotros analizamos evidentemente criterios geográficos, criterios regulatorios legales y también criterios operativos a la hora de plantearnos un entorno o un país en el que potencialmente pudiéramos realizar inversiones. Evidentemente, la estabilidad sociopolítica es fundamental, la estabilidad también legal-regulatoria es crítica para abordar inversiones en el muy largo plazo, que haya un entorno financiero y fiscal que favorezca la inversión internacional, que haya amplitud de mercados financieros, que haya una claridad en el retorno de los dividendos y de las inversiones y también que estemos en un marco operativo en el que la experiencia, por ejemplo, del caso de Red Eléctrica pueda aportar en el desarrollo de las infraestructuras de los países en los que estamos invirtiendo. Yo creo que son criterios básicos a la hora de afrontar una inversión a muy largo plazo en infraestructuras. También nosotros valoramos con qué motores o cuáles deben ser las palancas que garanticen el éxito de esa inversión internacional. Consideramos que una estrategia clara es básica para el éxito de estos procesos de internacionalización. En el caso de Red Eléctrica, el Plan Estratégico 2014-2019 incorporaba una estrategia de diversificación clara en el ámbito internacional. Creemos que es necesario también adecuar parte de los procesos a la nueva realidad, a la nueva realidad que te marque un nuevo país, un nuevo sector, unos nuevos agentes en la actividad. Y es necesario adecuar y garantizar el soporte de la organización a esta estrategia de internacionalización. En el caso de Red Eléctrica se abordó hace ya tiempo la elaboración de un marco de relación de toda la organización para dar soporte a ese desarrollo internacional. Y también es necesario un pequeño cambio cultural que oriente a toda la organización al soporte de estas inversiones internacionales. En cuanto a nosotros, igual ha sido la evolución de la inversión internacional del Grupo Red Eléctrica en los últimos años que, como digo, ha estado especialmente activa desde el año 2014. Nosotros, como se ha comentado en la mesa, lo que tratamos de exportar es nuestro conocimiento, nuestra neutralidad, nuestra capacidad de gestión de 30 años como llevamos en el sistema eléctrico español. En España gestionamos más de 43.000 kilómetros de red. Ahora mismo tenemos en el ámbito internacional unos 2.500 kilómetros de red, con lo cual, bueno, pues en escala es relativamente menor, pero sí que nos permite aportar nuestras capacidades operativas de experiencia en los países en los que vamos. Como comentaba, bueno, pues la actividad del Grupo a nivel internacional se inicia hace ya bastante tiempo, en el año 99, con una primera presencia en Perú y en Bolivia, pero se ha reactivado con el nuevo plan estratégico y, como pueden ver, pues desde el año 2013 hemos estado bastante activos, tanto en Perú como en Chile, ganando algunas de las licitaciones públicas internacionales que se han dado en ambos países, invirtiendo con nuestro socio Engie en un proyecto de interconexión en Chile que es estratégico para el país. En la actualidad, bueno, pues la presencia del grupo se limita y se concentra en el sur de Perú y en el norte de Chile, con proyectos estratégicos para ambos países. Estamos hablando de, como os decía, prácticamente 2.800 kilómetros de circuito a través de cinco concesiones eléctricas en Perú y dos proyectos en Chile, siendo especialmente destacable, bueno, pues la inversión en el proyecto TEN, que interconecta los dos sistemas aislados con los que estaba estructurado Chile, aportando, bueno, pues la experiencia de red eléctrica en gestión de interconexiones. Y por, acorde un poco a los tiempos, bueno, pues básicamente dar un poquito más de detalle de nuestra presencia en el sur de Perú, un anillo que nos posiciona muy bien para una potencial interconexión con Chile. Y el proyecto más relevante que ahora mismo tenemos en Chile es el proyecto de interconexión del sistema norte-central y del sistema central, que ha creado por primera vez un mercado único en el país chileno. Y hasta aquí un poquito la visión de Red Eléctrica a nivel internacional.